Bueno, gracias, muy amable. Acá estamos con los chicos esperando para hacer una entrevista conmigo. Ya estuvieron los de tercero y cuarto grado y ahora están los más grandes. Realmente mucho entusiasmo de los docentes, de los chicos e incluso de padres que han venido acá al club a verme y a ver a los otros escritores y a comprar libros. Realmente muy grato. Estuve con el primer grupo de tercer y cuarto grado, los más chicos, y me hicieron un montón de preguntas y la verdad que la pasamos muy bien. Ahora el viejo de la biblioteca y vuelta al sur. No, no, no. Al interior no es cotidiano. Allá por ahí que es más accesible, porque yo vivo en Buenos Aires, me invitan de escuelas y las editoriales me llevan en las cercanías. Pero venir exclusivamente a una ciudad del interior es difícil. Y es muy difícil elegir uno, la verdad. O sea, yo siempre les digo a los chicos cuando me preguntan eso que es como preguntarle a un papá cuál es el hijo que más le gusta. Así que yo los elijo por igual. Sí, tengo más de 25. Sí. Y algunos sí, algunos más, otros menos, como suele pasar. Por ejemplo, Gigantes, que es el que, uno de los más exitosos, ha obtenido algún premio. Y bueno, sí, anda muy bien. Todo el día estaré en Hernando y después a la tarde supongo me vuelvo a Córdoba. Muchísimas gracias. La estoy pasando muy bien. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Mercedes Pérez Sabi. Soy escritora de literatura infantil y juvenil y es un placer estar acá en Hernando. Sí. Bueno, se presentan varios libros. Mi Insecto Interesante, Manuel en el Umbral, Dos Asesinos, Un Muerto y Tres Obleas, Cartas Amarillas de la Boca Rosario, Sopa de Estrellas. Bueno, varios libros. Sí, yo recorro mucho el país desde Jujuy a Tierra del Fuego y con el Plan Nacional de Lectura, pero en este caso estoy invitada por la institución Pizurno. Pero sí, recorro muchísimo. Pueblitos, ciudades. La primera vez y estoy muy feliz. Sí, sí. Espero, bueno, de alguna manera que ellos no se desilusionen. Hola, mi nombre es Verónica Zucáxer, soy de Buenos Aires y me vine invitada por toda esta gente que está trabajando sobre los libros para conversar un poco sobre literatura, libros, las lecturas. Escribo en general para chicos y para jóvenes. Algunos de mis libros son Nunca confieso en una computadora, Nunca salgas desconectado, La Última Palabra, Hay que Ser Animal. En general escribo con humor, un poco de sátira, un poco de humor negro a veces. Es la primera vez que vengo a Hernando, ni siquiera conozco Córdoba y Capital, conozco algunas zonas más turísticas y la verdad es que es un placer estar compartiendo el gusto por la lectura y eso creo que es lo que motiva nuestros viajes. O sea, porque salimos de la intimidad del escritorio a donde nos llamen para hablar de libros. Es un poco sembrar lecturas, dejar que los libros hagan su camino, que los recojan los lectores y después compartir todas estas ideas que van surgiendo de leer. Yo escribo publicando desde hace 20 años. Dije que quería ser escritora cuando tenía 8, así que es un largo, largo camino en el que hice, más o menos fui haciendo diferentes pasos como leer muchísimo, fui una lectora feroz en la infancia, sobre todo porque había mucha menos televisión, no había computadora. Incluso hacía cosas extrañas como tratar de aprender la redactilografía porque consideraba que un escritor tenía que escribir con los 10 dedos en la máquina de escribir y así fue todo un proceso que me llevó a perfeccionarme, a perfeccionar la lengua, la herramienta que tenemos los escritores, a escribir bien, gramaticalmente, todas esas cosas que a veces uno no lo tiene tan en cuenta y a tratar de contarme las mejores historias.